Hola, en esta oportunidad les voy a contar acerca de la fisiología del ejercicio. La actividad física implica cambios a nivel del músculo esquelético que se encuentra en activa contracción y también cambios a nivel sistémico, es decir, cambios a nivel de los sistemas del organismo que van a tratar de abastecer las necesidades energéticas del músculo. Los cambios fisiológicos que ocurren en el organismo en respuesta al ejercicio pueden ser cambios a corto plazo y cambios a largo plazo. Los cambios a corto plazo se refieren a cambios fisiológicos que ocurren en respuesta ante una actividad física. Mientras que los cambios a largo plazo se refieren a repetidas actividades físicas que pueden durar meses o años y que eso se denomina ejercicio crónico o entrenamiento. En primer lugar vamos a ver cuáles son los cambios a corto plazo. En primer lugar veremos los cambios a corto plazo, es decir, en base a qué cambios ocurren a nivel sistémico en el organismo y además también nos podemos preguntar cómo se inician estos cambios fisiológicos. La contracción muscular, en este caso de esta chica que está corriendo, implica la contracción del músculo y hace de estímulo que es censado por mecanorreceptores y proprioceptores y que van a enviar por una vía aferente información hacia la corteza motora cerebral. Y luego por una vía aferente van a activar a las motoneuronas, así que salen de la médula espinal, para aumentar la fuerza de contracción. Y por otro lado también se va a activar el sistema nervioso autónomo, es decir, el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático va a activar al sistema cardiovascular. Como veremos en la siguiente diapositiva, como dijimos, el sistema nervioso simpático va a actuar a nivel del sistema cardiovascular. Particularmente sobre el corazón va a aumentar el volumen sistólico, es decir, va a aumentar la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada latido y también va a estimular al nódulo sinusal, de manera que va a aumentar la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. De modo que entonces, como pueden ver en la fórmula, el gasto cardíaco determinado por el producto entre la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico aumentan. Es decir, este gasto cardíaco puede aumentar entre 3 a 6 veces, es decir, de 15 hasta 6 litros por minuto. Por otro lado, podemos ver que a nivel del sistema circulatorio también van a ocurrir cambios. Si recuerdan la ley de Poisset, teníamos que la presión arterial media era igual al volumen minuto por la resistencia periférica. Entonces veremos que la presión arterial media va a aumentar de acuerdo con el aumento del gasto cardíaco, es decir, del volumen minuto y también la resistencia periférica va a variar de acuerdo al hecho vascular del que estemos estudiando. También veremos que hay muchos lechos que responden a factores locales, es decir, hay una autorregulación del flujo. Es decir, los productos del metabolismo como pueden ser ácido láctico, óxido nítrico o adenosina van a, en algunos casos, pueden hacer vasodilatación. Eso es lo que veremos en la siguiente diapositiva. Entonces, podemos ver qué ocurre a nivel entonces de la circulación sistémica. Veremos, como dijimos, que la presión arterial media es igual al volumen minuto por la resistencia periférica. Entonces, como dijimos, la resistencia periférica va a variar de acuerdo al lecho que se trate. Entonces, tendremos que algunos lechos van a sufrir vasoconstricción y eso va a limitar el flujo sanguíneo hacia ese órgano, como por ejemplo en la circulación renal y en las circulaciones plánicas, es decir, la que irriga al sistema digestivo. Veremos que en la circulación renal es muy importante el factor de la presión. El aumento de la presión arterial media va a ser que, entre valores de 80 y 180 milímetros de mercurio, hará que la tasa de filtración glomerular se mantenga constante. Les recuerdo que la clase de lechos especiales pueden ver con más detalle esta autorregulación. Como les dije, también tenemos la vasodilatación. La vasodilatación hará que disminuya la resistencia periférica y, por lo tanto, va a aumentar el flujo hacia ese lecho. En particular, tendremos que en el músculo esquelético ocurre vasodilatación, también a nivel de la circulación cutánea y también a nivel de la circulación coronaria. A nivel del músculo esquelético, veremos que cuando el músculo se contrae, como dijimos, aumenta su metabolismo y con ello los metabolitos, como, por ejemplo, el ácido láctico, los protones, estas sustancias van a ser vasodilatación a nivel del músculo. Y también otra importante característica que tiene el músculo esquelético y que ayuda a aumentar el gasto cardíaco, se denomina o se basa en la función de la bomba músculo esquelética, en la cual veremos, como se ve en la figura, que en el estado de reposo el músculo está relajado y las venas están dilatadas. Cuando se produce la contracción activa del músculo, en este caso, como vimos, de la chica que está corriendo, vimos que los músculos se contraen, es decir, se acortan y con eso exprimen, es decir, comprimen a las venas, aumentando el flujo de sangre hacia el corazón. Esto se denomina, entonces, aumento de la precarga, es decir, aumento del retorno venoso. Eso va a tener como consecuencia un aumento del volumen diastólico final, es decir, las fibras se estiran y como consecuencia de ello, el corazón bombeará más sangre en su próxima inyección, es decir, aumentará el volumen sistólico. Esto está determinado mediante la ley de Frank Starlin. Como dijimos, también ocurre vasodilatación a nivel cutáneo, es decir, hay vasodilatación a nivel de la piel y eso tiene como consecuencia, junto con el aumento de la sudoración, disipar el calor producido por la contracción muscular. Y como dije, también tenemos que hay vasodilatación a nivel de la circulación coronaria y en este caso tiene un papel muy importante la adenosina. La adenosina es un metabolito que se produce cuando hay baja presión de oxígeno y de modo que esa adenosina produce vasodilatación de las arterias coronarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!